Hoy nos quedaremos en la voz con... Yo te dije desde un principio, tú háblame de lo que tú quieras. Yo soy muy de mente abierta y de patas. Fíjate que era algo muy padre, la relación era algo muy padre. Estabas enamoradísima. Bastante. Fíjate que si me estuvieras tocando este tema, si estuviera yo tocando este tema de unos días después de lo que pasó, de lo que me... yo y todo eso. Claro. Fíjate que ahorita te estuviera llorando. No, y con justa razón, amiga. Tomé terapia psicológica, pasaron muchas cosas de yo llorar. Estuve 15 días en depresión sin salir de mi casa. No, yo no salía. No sé, yo ya estaba acostada y yo ya estaba así. Y de repente empecé a sentir los chingadazos en la cara. ¿Pero por qué lo hizo? No sé. Hay un video que nunca ha salido, que son las grabaciones de mi casa. Porque yo tengo cámaras en mi casa. Nunca ha salido ese video donde él me está... Pues allá adentro. Ay, no. Y mis amistades cercanas, que yo les platicaba esto, como Wendy, Kimberly, Evelyn, Salma, todas, me empezaban a decir, pero Paola, no mames, mira cómo te dejó. Eres una pendeja. No mames, mírate. O sea, hay un chingo de pruebas hasta ahorita que si yo quiero el día de mañana acelerar el proceso, él se va a preso, si me entiendes. Sí, claro. Entonces, a mí lo que me cagó de esa revista fue que sacaran esa mamada. Pero semejante chisme chafa, ¿no? No son para echarle tantita crema a los tacos, buen chisme. Me quedé yo pendeja cuando miré la nota, yo dije, no mames, qué pedo. Bienvenidos a Karime Kule. Te vamos a llevar hasta la punta del iceberg. Perrísimos, el día de hoy tengo una invitadaza originaria de León Guanajuato. Ella es de Boca Loca y sabe que para conquistar a los hombres se necesitan dos, tres trucos. Ella se perdió, pero cuando se encontró se volvió un ícono viral con múltiples nominaciones y un premio en los MTV Meow. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ella ha pasado por mucho para llegar aquí y hoy nos lo va a contar. Ella es cantante, vedette, mocatriz. Con ustedes, Paulita Suárez. Te faltó que eres corto. ¡Ay, no es cierto! No, ya no. Ya no. Ya nada más tantito. Poquito nada más. Ya con los que me gustan nada más. Me encanta, amiga. Tenía mil ganas de que vinieras. Ay, muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias por invitarme. Me das muchísima alegría. Eres súper chistosa. Lo más, lo más. Soy la payasa de la familia. Ay, no sé. O sea, Lucita. Ay, empezamos fuerte. Ay, ahora. Nos estamos echando unas palomas VIP dobles. Bien ricas, eh. La verdad, sí, muy ricas. Nada más que la primera que me sirvieron era pura agua. Dijo, metí Maron y yo, amiga, no lo voy a permitir. Yo me encargo y que se para ahí. Échense la doble. Doble y doble quedamos. Oye, amigo, pues vamos a empezar a romper el hielo con algo que nos caracteriza a las dos. Los arreglitos. Los arreglitos. Que la cirugía plástica. Ahí estás equivocada conmigo. Ay, ahora. No, ¿verdad? Tú, nada, todo natural. No, yo casi todo lo tengo de plástico. Ay, es que somos las plásticas. Fíjate, tengo lo que viene siendo. Tengo dos narices. No, tengo dos puestas. O sea, tengo dos. Una para el día y una para la noche. Ajá, pero fíjate que la segunda que me hice no me quedó un poquito chueca. No sé si me la alcanzas a ver de este lado. Poquito, sí. La traigo cualquier cosita, pero porque no me la cuide yo. O sea, no fue por parte del cirujano, sino porque yo no me la cuide. Me recorté las entradas porque tengo entradas de Vegeta. Súper Saiyajin. Entonces me recorté las entradas. Tengo inyectada la frente. Tengo dos narices. De la misma grasa que me sacaron de la liposupción que me hicieron de la lipopapada, me pusieron pómulo. Traigo la bichectomía. Casi nada, ¿verdad? Me encanta. Tengo otro rostro. Entonces, este. Y pues tengo dos bubis. Bueno, dos operaciones de bubis. Claro, 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 claro. Y pues de lo que me arrepiento más en mi vida es de haberme metido biopolímero en mis pompas. Ay, te fue mal. Cuéntame. No, no me ha ido mal. Gracias a Dios. Hasta ahorita no me ha ido mal. Pero fíjate que es uno de los casos que siempre he tocado en mis redes sociales. Que no se metan biopolímero, comadres. No se metan biopolímero en sus cuerpos. Yo he visto que pasan mil cosas horribles. Ni en la cara, ni en los labios. Porque tengo amigas que lo tienen en la frente, en los labios, en las pompis, que es lo principal. Y tengo amigas que también se lo han puesto en los pechos. Entonces, es una cosa así como que muy estresante. Entonces, a mí me lo puso. A mí no me lo creas que me lo puso una amiga mía doctora o que trabaja en el IMSS o que es cirujana, ¿no? ¿Quién fue? A mí me lo puso una amiga mía que trabajaba al lado de mí. O sea, yo trabajaba antes en Tlalpan. Ajá. Y obviamente, pues, tus amigas de acá, de este lado, tú las mirabas y decías, no manches, tiene un cuerpazo. ¿Y ellas ya les sabían a las inyecciones y todo? Ellas, fíjate que te voy a decir un secreto. Que ellas mismas me dijeron, bueno, la chica que me inyectó. Yo le dije, oye, ¿y tú de dónde aprendiste a inyectar? ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Yo estoy aprendiendo porque mi amiga inyecta y yo veo cómo inyecta. ¿Y la amiga qué hace? Pues inyecta. Y así, círculo vicioso, ¿no? Y así, o sea, se va haciendo un círculo. Entonces tú te quedas así. Mira, ya estoy sudando, comadre. Pues súbanle al aire, súbanle al aire, que no se nos derrite el aire. Me estoy derritiendo y estoy en el hielo. Entonces, fue una cosa que yo me quedé en shock, pero yo ya había pagado por el producto. ¿Cuánto te bailó si no es inscripción? Yo me lo inyecté cuando tenía 22 años. Ahorita ya, gracias a Dios, ya tengo 30. Bueno, voy a cumplir 31 el 21 de marzo. ¡Ay, contemporáneas! Día de la primavera. Entonces, ya tengo ya casi 10 años con el producto en mi cuerpo. Entonces, gracias a Dios, ahorita no me ha dado ninguna... ¿Cómo se le llama? Efecto secundario, ajá, consecuencia. Una consecuencia, no me ha dado nada. Entonces, sí le doy gracias a Dios porque sí me ha dicho mucha gente que me lo quite antes de que me empecé a doler, antes de que me empecé a... Pues sí, a dar molestias. Entonces, como yo tenía un dicho porque me lo había... Yo lo había escuchado de un doctor. Mientras no te dé molestias el producto que tienes en tus pompas, pues no lo muevas. Es como si tuvieras un perro en tu casa. Si lo cuchileas, te va a morder. Y eso, obviamente. Si tú cuchileas el producto que traes ahí, pues te va a dar consecuencias. Pero pues yo me quedaba así. Yo decía, no, pues es que ahorita ya no es... Ya es al revés. Antes de que te empiece a dar molestias, te lo tienes que quitar. Y eso lo he escuchado mucho de los cirujanos. Pero fíjate que yo me investigué y hay buenos cirujanos en Colombia que lo quitan. Entonces yo necesitaría un patrocinio. ¡Ay, ahora! Sí, a ver. Queremos currículos. Patrocinadores, buenos cirujanos que nos inviten a Colombia. Yo voy de tu enfermera, amiga. ¡Ay, ahora! Ya sé por qué quieres ir a Colombia. Me lo acabas de decir hace rato. Para conocer a un colombiano. Muero por un novio colombiano. Algo muy rico, ¿verdad? Ay, sí. Que me hable así. ¿Qué puede? ¿Usted qué necesita? ¡Uf! Ay, luego en la mañana, Edad. En la mañana, en la tarde, a la hora que sea. Bueno, esa es la cosa del biopolímero, comadre. Ajá. Oye, pero te vi en los TikTok y te vi, o sea, transformada, buenísima, cuerpazo. O sea, ¿qué fue? Traigo lo de la manga gástrica. Que yo juré que te habías hecho una lipo. No, traigo lo de la manga gástrica. Ya bajé más de 20 kilos. ¡Qué increíble! 20 kilos. ¿Quieres que me pare? ¡Ay, ahora! ¡Sí! Pero ya me desmonté. No, no te preocupes, amiga. No te preocupes. Pero estás buenísima. No, pero no importa que me vean adelante, pues siempre... Ah, bueno, bueno. Nunca, nunca... La gente sabe que nunca me ha gustado montarme. Me voy a quitar esto. De hecho, me contaste en los TikToks. No, quedaste re bien. Y aparte amo tu pelo. Me encanta. Y no traigo faja, ¿eh? Ella. Me encanta. Yo también tengo de todo. Yo tengo tres narices. Nunca me ha gustado como me quedó. Me fui como con puro pinche carnicero. Me lo han arreglado con el tiempo. Javi Derma inyectándome ahí unos dos, tres trucos y ya se me mejoró. Lipo de papada, lipo de cara, tres chiches, como cinco lipos, este... Y así. De todo. De todo. Tú sí estás bien hecha. Ay, estamos, amiga. Estamos... Fíjate que ahorita que tocaba lo de las boobies, yo duré tres años sin una boobie. ¿Cómo? ¿Y cómo le hacías? ¿Por qué fue? Mira, cuando yo trabajaba... Nada más alcanzó para un implante. No, estás loca. Está... Váyanme poniendo... Ay, qué tierra, compadre. No tenías tanto dinero, di. No, mira, te voy a contar algo así rapidito. Fíjate que yo cometí el error, también eso es para que tengan conciencia, comadres. Yo cometí el error de comprarle unos implantes a una amiga, que ella ya se había puesto una... Ella se había quitado las 500 que traía, este... Y ella se puso, creo, 700. A mí se me ocurre... Y a ellas también se le ocurre decirme, ¿sabes qué? Pues te las vendo. Me las vendió en 3,000. Entonces, este... A mí se me ocurre operarme con sus mismos implantes. Que el cirujano que me operó me dijo, no te lo recomiendo, pero si tú quieres, adelante. Nada más me firmas aquí, que yo no me hago responsable y estoy el otro. También yo me operé con un carnicero aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, no siento que no nada más aquí. En varios lados, los carniceros son famosísimos. Ay, sí, hay mucho carnicero. A mí me operó en una... en un departamento. Órale, no, sí estuvo bien carnicería. O sea, era un departamento, era un cuarto. O sea, era... entraba, era como la sala del departamento, era la recepción. Este... Y luego era, pues ahí todo el truco. Entonces me quedé yo fría. Yo dije, no manches, ¿dónde? ¿Dónde es la clínica? Pues ya nada más me dice, acuéstate ahí en una cama de fierro. Me acostó y todo el escándalo. Entonces... Es súper ilegal eso, yo creo, ¿no? Sí, bastante. Porque obviamente, pues él era como un aprendiz del cirujano. Es lo que te digo, de la chica... La misma chica que me metió el biopolímero, ella aprendió viendo cómo lo metía a su amiga. Entonces, este... Para mí sí fue como un trauma, pero dije, pues bueno, ya estoy aquí, me opero. ¿Qué crees que me hizo la cirugía? ¿Qué te hizo? Fue local. Yo estaba despierta. No mames. Yo nada más sentía cómo me metía la mano así y se escuchaba cuando me despegaba mi propio músculo de la costilla. Y se escuchaba... ¿Y estabas nerviosa? Yo acostada, yo así sude y sude, como ahorita. Y yo así era... Y ya después me dice el doctor, me dice, ¿es cuando te duela? Y yo, me duele, me duele, me duele. Ya no le haga, ya no le... Y yo hasta la aventaba la mano. Me decía, no, quita la mano. Y una de sus doctoras me la agarraba y ya me volvió a poner anestesia hacia adentro. Y otra vez... O sea, fue una cosa espantosa. Entonces, pasan dos semanas y yo empiezo a tener un rechazo porque yo supe que tuve un rechazo porque yo investigué con mis amigas. A mí me quedó un hoyito. Un hoyito insípido como de un centímetro. Entonces, ese hoyito no me cerraba, no me cerraba, no me cerraba, no me cerraba. Salud, comadre. Salud. No te voy a dejar sola. Jamás, jamás. Ni yo a ti. No me cerraba ese hoyito. Era un hoyito insípido de un centímetro. Y por ahí me supuraba algo que se le llama aquí en México Zaguasa. Zaguasa, la Zaguasa. Zaguasa es como un líquido, como pus, blanco, amarillo. Como que lo que te sobró de sangre, ¿no? Ajá, ándale, ajá. Pero ya entre muy... Que para eso ponen los drenajes, para que se te salga. Para que se te drene. Pero como mi propio implante ya estaba rechaz... Mi propio cuerpo ya estaba rechazando ese implante. Solamente me quedé con una bubi. El doctor me operó tres veces para no hacer... El mismo. El mismo doctor me operó tres veces para no hacértela tanto de emoción. Me operó tres veces. A la tercera vez que me operó le dije, ¿sabe qué, doctor? Mejor quítemelas. Quítemelas porque la verdad yo no aguanto. Me dijo, es que ¿cómo te las voy a quitar? Era como que... A él le importaba más como su... Su reputación de... Ay, ¿cómo? Operó a fulanita de tal y nada más le dejó una chiche. O sea, no iba a ser conveniente para él. Pero yo le dije, es que yo ya no aguanto. Son días de no dormir. Son días de que yo ya no aguanto. Todo el día piensa y piense. Ajá. Y tartome y tomé todos los días pastillas. Yo decía, no manches. O sea, no es mi vida. Yo ya ni trabajaba por lo mismo del dolor. Entonces, cuando yo iba con el cliente, yo nomás le decía, ay, nomás agárrame esta porque esta me duele. Pero yo ya no tenía una bubi. ¿Y qué te ponías? Me ponía una malla de las que nos metemos aquí a las mallas color carne con alpizcle. El cabrón que es el alpizcle. Con el alpizcle. Se ve que no era señora de hogar. Se ve que no era señora. El alpizcle. El alpizcle es el que le dan a los pajaritos. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí sabes cuál? Sí, ya. ¡Ay, ni sabes! Ya me amé, ya me amé. Sí, ya sé, ya sé. Sí se le dice alpizcle, ¿no? Alpizcle. ¿Sí? Alpizcle. Alpizcle. ¡Ay, bueno, eso! Empezamos mal. Amo, güey, amo. Entonces, este... Ay, disculpa. Siempre estoy bien pendeja. Siempre. Entonces... Me han dado mal que no hiciste un video de cocina, porque si no, ya estuviera... Luego hacemos uno. Ya estuviera bien quemada. Entonces, este... Pues yo era lo que le metía. Y ya hacía una bolita, un nudito aquí, y le ponía un frijol para que se viera como el pezón. ¡Órale! Entonces, yo a veces que no traía así, como ahorita que no traigo brasier, ya nada más me notaba así la bolita del pezón. Entonces, este... Pues yo era un trauma para mí. Entonces, duré así. Obvio, sentías la inseguridad. Bastante. O sea, las chichas para una es lo máximo. Sí, y eso que yo no crecí con ellas. O sea, imagínate una persona que le da cáncer de mama y se tienen que quitar las bubis. O sea, es una cosa horrible. Por eso les digo, cuiden su salud, comadre. Yo lo único que les digo es cuiden su salud. Cuiden con quién se inyectan algo. Cuiden quién se operan. Cuiden qué es lo que se van a meter. Mejor yo les digo algo. Júntense un buen dinerito y ya cuando lo tengan, mejor opérense. Es lo que yo les recomiendo. Sí, porque sale más caro el caldo que las albóndigas. A mí hasta la fecha la nariz no me ha quedado como quiero. Pero la tienes bonita. A punta de inyectadas que me han salvado, pero yo la traía. Me decían nariz de cochino, amiga, cada cosa. Nariz de Carmen Campuzano. No, de Carmen Campuzano no, pero sí como ni de moño. Pero sí la tenía más gordita. Ay, no, no. No, pero la tienes bonita. A mí me dicen que yo la tengo muy chiquita, pero yo la tenía muy ancha. Yo sí la tenía así como ancha, chata. Y a mí me quedó muy, muy, muy chiquita. No, te ves muy bien. Me quedó muy respingada. Me quedó muy como de pellizco, dice la Wendy. De pellizquito. Pero sí, vayan, vayan. O sea, yo me operé al la primera. Me agarré un sugar cirujano plástico y me hizo la lipo y la nariz. La lipo le quedó muy bien la nariz. Certificado. Certificado. Pero pues tampoco tan bueno. Y me operó la nariz. Le quedó fea, 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 fea. Y yo y yo me sentía tan segura porque traía la nariz operada. Y luego me di cuenta que santa nariz más fea que no era. Y ya luego fui con otro carnicero que me la arregló. Y ya luego entre Javi Derma y mi cirujano actual me inyectaron chingaderas y me dicen no te la podemos operar. Y pues así andamos. Y yo te tengo una teoría. ¿Qué? Que los cirujanos plásticos son como el amor. Tu primer cirujano plástico, pues es como tu primer amor, un pendejo, pero pues lo querías, ¿no? Tu segundo cirujano plástico, tu amor tóxico, que crees que es lo mejor y ahí sigues dándole, dándole. Y tu tercer cirujano plástico ya es con el que te casas, el que te deja guapa, con el que es para siempre. ¿No te pasó? Pues fíjate que no. A mí no me pasó. A mí me pasó. No, a mí no me pasó eso porque yo no me meto con cirujanos, querida. ¡Ay, hora! ¡Hora! Nada más fue con el primero, amiga. Ojalá el tercero me pelara. Yo también quisiera tener un novio cirujano para que me hiciera de todo. Yo sí me he echado un cirujano, pero él no me operó. ¿No? Guapísimo, delicioso, sabroso, pero él no me operó. Tengo que ver. Yo le decía, me duele la garganta. Iba a mi casa y tras, 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 como bolsa de hielo. Tras, tras. Te metía lo de la CIFOR, lo de la garganta. Y tú decías. Ya se me quitó el dolor. Te metió anestesia hasta acá. La que sí me aplicó dos, tres veces. Era de, ay, quiero que me pongas Botox y yo así en la cama. No, padrísimo. Sí. Pero él no, él no me operó. Fíjate que yo nunca me he puesto Botox. No. No. Pues te, estás muy bien. Tras la frente lisa y todo el pedo. No, ¿qué crees? Que en la frente también traigo biopolímero. Me, me empezaron a inyectar, pero él me dijo que era ácido. Hialurónico. Ácido hialurónico. ¿Cómo se le dice? Hácido hialurónico. No me critiquen allá atrás porque ya vi que se estuvieron burlando. Con el alplizcle. Con el alplizcle. Hácido hialurónico. Ajá, hialurónico. Ah, bueno, eso. Yo tengo una canción que se llama Ácido hialurónico. Sí, sí la he escuchado, pero nunca me he aprendido el nombre yo. El doctor me metió una jeringa, pero era de fierro. Como yo todavía no sabía, cuando yo me voy para León, Guanajuato a vivir, me dice mi amigo Randall que le mando un beso. Randal, te mando un beso, bebé. Se le quiere, se le quiere. Randal me dice, oye, eso que te metió él no era ácido. Él me enseña un paquete que me dice, mira, esto es ácido. Te enseño la marca porque él un día me metió en los labios. Este me dice, mira, está empaquetado. Mira la fecha. Mira lo que es. Mira la jeringa. O sea, él me enseñó todo. Entonces yo me quedé yo así. Entonces, ¿qué fue lo que me metió él? Me dijo, te ha de haber metido biopolímero. Entonces yo le hago así a la frente, mira, y se me notan bolitas. ¿Ya viste que se me notan bolas? Pues como poquitas rayitas. Yo creo que eso con botox sale. Entonces, ¿qué es que le digo al doctor? Llegando yo a mi casa, le digo, doctor, es que no se me deshacen las bolitas. Me dice, tú aplástatelas. Aplástatelas así para que se te quiten. Entonces yo viví dos años en un hotel cuando yo viví en la Ciudad de México. Y yo llegué y me aplastaba las bolas así de la frente. Yo decía, es que no me desaparece, no me desaparece. Y así me fui acostumbrando con las bolitas en la frente. Y nunca se me quitaron y hasta ahorita no se me han quitado. Yo digo que se me metió biopolímero. Ese doctor era muy, muy así. Muy así. No quiero decir su nombre. Sí, no, no los vamos a quemar porque bueno, aquí tendríamos lista para quemar, pero no. Oye, amiga, y como andamos con mucho calor, vámonos a echar un ice. ¿Qué es eso? Un ice del chisme. ¡Ay, hora! ¿Qué te cuento? Que viene una palabrita icónica en cada una de las paletas y nos dejamos ir. Nos dejamos ir con el chisme. Nos dejamos llevar. Escógete una. Ay, espero y no te hayas pasado, porque si no me paro de tu entrevista. Ay, no, amiga. Y yo como las entrevistas que salen ahorita en TikTok, ¿las vas a subir? Dime si las vas a subir y tú sí. Sí, sí. Y yo, no, no las subas, te voy a demandar. Hay un chingo de entrevistas que salen así. Oye, ¿tos para qué van? Verá que sí. Uno viene, se entrega. Yo te dije. Hay producción. Yo te dije desde un principio, tú háblame de lo que tú quieras. Yo soy muy de mente abierta y de patas. Somos, somos. ¿Ya puedo? Claro que puedes. Dice el innombrable. El innombrable. Todos nos hemos enamorado de la persona incorrecta, ¿no? Ah, ya sé por dónde vas. A llorar. Y tú te acabas de echar, pues, un amor tóxico, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo empezó? ¿Cómo se conocieron? Ah, pues mira, te contaré. Lo conocí a él comprándole yo una caguama. Era, era el de las caguamas. No, yo me junto en un modelorama que le mando un saludo a mi amiga Magda. Yo amo las chelas, las caguamas y todo eso, ¿eh? Verá que sí, unas caguamas banqueteras. Uf, uf, por favor. Yo me juntaba, bueno, me junto, nada más que ahorita no he ido últimamente con mi amiga porque estoy ocupada por lo de mi casa y así. Bueno, ahorita les cuento lo de mi casita. Entonces, últimamente ya no he ido con ella, pero antes iba mucho. Me la pasaba ahí con ella. ¿Cada cuánto? Pues iba diario. Y diario. A echar caguama. Echame una cervecita, una clarita. Entonces, yo a él lo conocí. Él llegó, compró una caguama y yo me quedé así como que. Le digo a Magda, Magda, ¿quién es? No manches, está bien guapo. Me dice, es de ahí, de acá, de acá Aurora. Se llama mi amiga Aurora. Y entonces, dijo, no manches, está bien guapo, papacito. Y ya pues ahí quedó. Llega una caguama e iba sin camisa. Entonces, yo le dije, ay, ¿cómo te llamas? Y ella me empezó a decir, no, me llamo fulanito de tal, que no quiero decir su nombre. Sí, no, no, no. Entonces, yo dije, ay, yo te pago la caguama. Me dice, no, sí traigo. Le dije, no, yo, le dije, Magda, no agarres el dinero. Yo le voy a pagar la caguama. Entonces, ya él se fue bien contento con su caguama y todo el escándalo. Pasan días. Él tiene una niña. Digo, un niño, perdón. Él estaba juntado en ese tiempo. Tiene un niño. Entonces, se dejó de su pareja. Vivía con ella ahí en donde yo me juntaba. Entonces, pasa el tiempo y él me manda un mensaje. Él fue el que me mandó un mensaje por Messenger. Entonces, has visto que cuando te metes a Messenger, dices a un mensaje de los mensajes. De texto. Ajá. De las personas que no tienes agregadas a Messenger, que son como solicitudes de mensajes. Amiga, ¿y eso cuántos años fue? Ay, pues todavía. Oiga, piensa que le estoy hablando del año del caldo a la perra. Todavía existe el Messenger o el WhatsApp. Sí, pues todavía. Pues ¿cuántos años tienes? Ah, sí, yo no uso Facebook. ¿No usas Facebook? No, me lo maneja aquí el compadre. Ah, pues con razón. Ay, mira. Terapiámela poquito. La que se pasó fui yo. La que se pasó fui yo. Me haces ver más vieja. No, amiga, somos contemporáneas. Somos contemporáneas. Oye, entonces le pagas la caguama y te manda un mensaje por Messenger. Le pago la caguama. Después de tiempo me manda un mensaje por Messenger, que es Facebook. Ajá, ya, ya, ya. Me actualizaste. Entonces me empieza a decir cómo estás. Gracias por la caguama. Que estoy el otro. One Chili's Cray for those trucos. Empezamos a platicar. Y a la semana lo invito a mi casa. ¿Ah, sí? Así, literal. Le dije, pues la verdad me gustas. ¿Qué pedo con tu novia? No, ya no tengo novia. Nos dejamos. Estoy el otro. Pero yo no sabía que tenía un niño. ¿Sí me entiendes? Yo no sabía. Con madrastra, con madrastra. Ay, no. No, nunca. Fíjate que yo faltaría mucho para ser yo una mujer y una madrastra, la verdad. Porque mi respeto es para las mujeres. Entonces, pues ya fue a mi casa. Ese día se fue hasta las cinco de la mañana. Él trabajaba en una obra de albañil. ¿Cómo se les llama a los que les ayudan a los albañiles? Chalanes. Chalán, chalán. Ándale, un chalán. Entonces, pues yo fíjate que yo nunca me he fijado en qué trabaja la persona, ni a qué se dedica, ni esto y el otro. Soy de las personas que a veces no se fija en el físico. A veces se fija mucho en los sentimientos. Por el carisma que yo antes. Tenía lindos sentimientos. Pues obviamente su mamá no sabía, su papá tampoco sabía y pues era como un show, si me entiendes. Entonces, pues ya pasaron los días, pasaron las semanas. Era bonita la relación al principio. Muy. Tú sabes que cada relación, en cada momento que tú inicies, van a ser peluches, regalos. Te amo mucho. Peluches en el estuche. Peluches, peluches, ajá, pues yo la tengo yo depilada. Obvio, obvio. Pero él, ¿quién sabe? Ajá. No, también. También. Sí, yo lo depilaba, no me gustan peludas. Yo decía, depílatela. Qué bueno. Si no, yo lo ponía, yo lo depilaba. Así de, a ver, papá. A ver, me hico y te depilo. Amor. Fíjate que era algo muy padre. La relación era algo muy padre. Estabas enamoradísima. Bastante. Fíjate que si me estuvieras tocando este tema, si estuviera yo tocando este tema de unos días después de lo que pasó, de lo que me golpeó y todo eso, fíjate que ahorita te estuviera llorando. No, y con justa razón, amiga. Tomé terapia psicológica. Pasaron muchas cosas de yo llorar. Estuve 15 días en depresión sin salir de mi casa. No, yo no salía. Transmitía, pero era solamente como en mi canal transmitía, pero era como para no sentirme tan aburrida. Nunca salí de la privada de donde vivía. Me iba nada más al jardín. Esa era una cosa brutal. Era de llegar y yo llorar. Me decía mi mamá. Mi mamá no vive conmigo, pero en ese tiempo mi mamá se fue a vivir conmigo y me decía ¿qué tiene? Nada, no, no, nada. Y a veces cuando yo estaba con mi mamá, le decía no, no, nada. Pero era para yo sentirme bien, para no. Tú sabes que cuando tú quieres ver a alguien bien, no le dices que estás mal. Sí, no, uno se aguanta. Porque pues obviamente la persona que está contigo también se va a sentir mal. Entonces yo me empecé a sentir mal. Yo decía no manches, no, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. Empecé a tomar terapia psicológica y eso fue lo que me ayudó bastante. Bastante. Y hasta ahorita la sigo tomando. Eso es básico, amiga. Para superar cualquier cosa, cualquier bache, sí hay que tomar ayuda psicológica. Eso sí es cierto. ¿Y cómo te pidió matrimonio? Fíjate que un día antes de pasar todo ese escándalo, nos fuimos a un bar. Yo y él siempre era de que cuando andábamos tomados salíamos mal. El alcohol, tú sabes. Entonces cuando andábamos bien, era todo hojaldre en amor. ¿Cómo se dice? Hojaldre en ajuelas o el amor. El amor sobre ajuelas. Ándale eso. Ándale. Entonces era todo muy padre. Entonces ya se metía a lo que viene siendo el alcohol. Ya era. Pero en la relación. Pues ahorita entre nosotros es puro contorreo. Ay, nos encanta. Y ahorita nos vamos a Willy H. Obvio. Entonces entre una relación ya el alcohol ya era muy malo. Yo hablé con él y yo le dije, sabes qué? Si esto va a durar, hay que dejar de tomar. O por ejemplo, si yo quiero dejar de tomar. Si yo quiero tomar, pues yo tomo y mejor tú te vas a tu casa. O si tú tienes ganas de tomar, vete con tu mamá, vete con tu familia, vete con tus amigos. Y yo me quedo aquí en la casa. Vamos a hacerle así. Porque si no le hacemos así, esto se va a descontrolar. Entonces yo me acuerdo que ese día él me estaba ruegue, 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 ruegue para echar unas micheladas. Nos fuimos a ese bar donde él me pidió matrimonio. Entonces este fíjate que ese anillo este ya era mío. O sea, pues era mío, verdad? No tampoco el de dónde le iba a comprar. Entonces yo le dije, oye, ya lo teníamos planeado desde hace tiempo, pero ese día ya en la peda, en el escándalo. Le dije si lo hacemos ahorita y nos volteamos los dos a ver así. En serio? Sí, hay que hacerlo y hay que grabarnos y esto y el otro para que mañana se haga un escándalo. Pero cuando nos vamos a casar? Y yo no sé, nos casamos en marzo. Yo creo a finales de marzo ya estuviera casándome. Ay, 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 entonces este pues ya pasó ese día, pues conoces el video que estuvo rodando en redes sociales, este de que pues me pidió matrimonio. Todo fue muy padre, muy bonito. Pues ya llegando a la casa. Ya estábamos dormido los dos. Estábamos así. Pues yo me acuerdo que yo llegué. Y tú no tenías dudas de casarte? Decías, órale, voy. Pues fíjate que sí estaba en mi en mis pensamientos. Fíjate que ahorita me lo dices y yo digo casarme no. Pero quién sabe si mañana conozco a la persona y pasa tiempo y digo ay, no manches. Pero con él, con él en esos momentos. Quiero hacer algo con él. En ese momento, pues no lo dudabas. No, porque sí lo quería. Te digo que lo quería porque ahorita lo veo y no, o sea, no, 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 no lo, o sea, no siento nada. Si me entiendes. Fíjate que me acuerdo mucho de lo que pasó. Llegan a la casa. Ahí está. Ya me cambió el tema. Ah, no, no, no. Bueno, ya tomando el tema de la otra. No, no, no. Llegamos a la casa. No, 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 no importa. Llegamos a la casa. Ya estábamos acostadas. Ah, digo acostados. Hay hora. Nos íbamos a echar una tijera. No, ni tanto, güey, porque yo llegué súper pedísima. Yo soy de ponerme peda de dos, tres días, eh. Déjame decirte. Ay, Dios mío. Y los que me conocen, me conocen como soy de borracha. Entonces, este, saben que a mí me encanta el alcohol. Por ahí estuvieron rumores de que yo andaba droga. Jamás. Yo me hice un antidoping. Se los llevé a los de la fiscalía. Yo no andaba así. O sea, hay un chingo de pruebas hasta ahorita que si yo quiero a el día de mañana acelerar el proceso, él se va a preso. Si me entiendes. Sí, claro. Entonces, este, para mí era como de que no, es que no. En el momento era de que no, no quiero. No quiero, no quiero. Yo lo quiero, no, no quiero que le pase nada. No quiero esto y el otro. Y mis amistades cercanas, que yo les platicaba esto, como Wendy, Kimberly, Evelyn, Salma, todas, me empezaban a decir, pero Paola, no mames, mira cómo te dejó. Eres una pendeja. No mames, mírate. Pero tú sabes que en el momento, a veces el corazón o el amor te ciega. Sí. Y ahora entiendo a esas personas que a veces sufren de todos los escándalos. Cuando todavía siguen perdonando a la pareja, te quedas así como diciendo. No, y es un círculo vicioso y tantas parejas que viven así años. Fíjate que hubo mucho, mucho, mucho en redes sociales que yo lo había perdonado. Tus amigas lo querían. Jamás lo perdoné. Dicen que quitaste los cargos. Así fue. Jamás, jamás lo he hecho. Ah, yo pensé porque se decía mucho. No, o sea, se estuvo diciendo mucho en redes sociales que yo había quitado esto, que yo había quitado el otro. Hasta Wendy me dijo, ¿en serio lo vas a hacer? Hasta Wendy yo mire en un en vivo que dijo, si ella lo hace, es muy depende de ella. A mí ya no me digan nada, que estoy el otro. Yo tengo mucho trabajo, yo tengo mis pedos y todo. Y yo hablé con Wendy, le dije a Wendy, güey, yo no lo he hecho. No he hecho eso. No sé por qué. Tú sabes que en redes sociales se dice de todo. Pero inventan ahí 10 versiones. Se dice de todo. Entonces, a mí lo que me cayó más mal fue que estuvieran diciendo muchas cosas de mí. Fíjate, te voy a decir una que me cayó en la punta de la riata. Así como se los voy a decir. No sé si le quieras poner ti. No, amiga, tú aquí desahógate. En TV Notas sacaron una, ¿cómo se le puede decir? Una página. Sí, una hoja de mí. Que él me había... Que porque yo ese día había llegado y como él era un chacal y él nada más estaba por dinero conmigo. Que yo me lo había querido coger. Ay, ¿cómo crees? Y que por eso él me había rompido mi madre. No manches, si se iban a casa, si era tu güey. Te digo una cosa. Él siempre fue muy leal conmigo. Yo, con mis parejas, yo siempre he sido como muy... Si soy pasiva, soy pasiva. Si soy activa, soy activo. Soy inter, soy inter. Pero siempre voy a respetar a mis parejas. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, él siempre fue activo conmigo. Entonces, a mí lo que me cagó de esa revista fue que sacaran esa mamá. Pero semejante chisme chafa, ¿no? No son para echarle tantita crema a los tacos. Buen chisme. Me quedé yo pendeja cuando miré la nota. Yo dije, no mames, qué pedo. Pero como yo estaba pasando en este tiempo por una situación que yo dije, no mames. Se me viene lo de mi casa. Se me viene lo del trabajo. Se me viene lo de sacar otra canción. Se me vienen las fechas que tengo con el manager, con Joel. Se me vienen trabajos que yo tengo por fuera. O sea, yo dije, no mames, no me voy a estar concentrando en otra perra de manda como para demandar a esos pendejos por lo que andan diciendo. Sí, no, no, no. O sea, yo me quedé. Yo dije, no mames, en qué puto momento. ¿Quién chinga o les dijo esa mamada a esos culeros? El día de los premios en TV, el día que andábamos allá, ¿te acuerdas? A los TikTok. Ah, perdón, si es cierto. Sí, 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 sí. Ay, le pones TikTok. No, no, está bien. Perdón, me equivoqué. Es que yo nací de los en TV, putas. Obvio, y son los buenos, son los buenos. Entonces, sí, porque antes no había TikTok. Entonces, saliendo de ahí, me encuentro a dos chavos que me querían entrevistar. Y les digo, ah, sí. Yo ya estaba en la camioneta de Joel y yo ya estaba así. Y de repente me... Somos de TV Notas. Y yo, no, muchísimas gracias. Retírense, por favor. Paola, es que te queremos... Le digo, no, retírense, por favor. No quiero. Le digo, o sea, ustedes sacaron una nota. No es que nosotros no fuimos. Le digo, bueno, pero fue tu empresa o fue tu compañía, no sé. Y le cerré la puerta y me vi muy grosera ese día, pero yo estaba muy, muy, muy molesto. No, y con justa razón, amiga. O sea, después de la nota chafa, mentirosa que te aventaron, pues mínimo. Todo hubiera sido verdad. Y esa noche, pues pasa, pasa. Pero pues, ¿por qué? ¿Por qué crees que se descontroló? Se veían muy enamorados, tranquilos. ¿Qué pasó? Pues mira, tú sabes que cuando no estás en tus cinco sentidos, no reaccionas por ti misma. No reaccionas, no eres tú. Estás tomada y pues realmente no, no eres tú. Tú eres otra persona. No sé, yo ya estaba acostada y yo estaba así y de repente empecé a sentir los chingadazos en la cara. ¿Pero por qué lo hizo? No sé. No sé, no, no, no quiero poner palabras en mi boca que yo nunca escuché y que yo nunca vi, pero no sé si él andaba mal, andaba en otras sustancias, porque yo sabía que él le ponía otras cosas. Entonces, este, pues yo nada más me quedé así. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Sí me entiendes? Entonces ya hay un, hay un video que nunca ha salido, que son las grabaciones de mi casa, de porque yo tengo cámaras en mi casa. Nunca ha salido ese video donde él, donde él me está. Pues allá. Ay, no. De lo peda que yo andaba, hasta me caía y él me levantaba, me golpeaba, o sea, me acostó en la cama. O sea, no una cosa horrible, 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 horrible. Entonces, este, para mí. Ay, no voy a llorar, se mató un gallo. Para mí fue un trauma muy grande, este, pasar por esa situación. Fíjate que a mí lo que más me dolió fue que esa persona me haya hecho eso. Porque para mí era todo. Golpearte, robarte, todo. No, no, qué horror. Me robó más de 100 mil pesos. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Mucha gente dice, ¿por qué saltaste del balcón, Paula? Pues salte por mis 100 mil pesos, que nunca los recuperé. Y volviste a hablar con él, tuviste contacto con él. Fíjate que solamente tres veces he tenido contacto con él, este, pero hasta ahí. Y yo le pregunté sobre mi dinero y él me juré y me perjura que no, que no los agarro y que no los agarro. Ay, pues cómo, qué mentiroso. Entonces, este, yo le dije, es que yo ya no los encontré. Yo duré tres días en el hospital, llegué y pues ya no estaba. ¿Y cómo fue que te despiertas después de que, pues estaban entre la borrachera, lo que te hizo, y te despiertas en el hospital? O sea, fue como sorpresa de no manches que agua aquí, ¿no? Fíjate que siempre estuve consciente. Nunca, nunca se me fue el avión. Cuando salgo de mi casa, me voy para la casa de mi escolta, que le mando un saludo a Ropero, Ropero y Caro, que siempre han estado conmigo. Muchísimas gracias a ellos. Llego a la casa de él y ellos son los que me atienden, porque yo llegué ya toda grada, empecé a fumitar por la boca. El ojo yo ya lo traía hinchado. Yo pensé que el ojo lo iba a perder. Ay, no, amiga, qué horror. Pensé que el ojo lo iba a perder, porque no sé si ves en los videos cómo traigo el ojo así. O sea, era una cosa horrible. Como si él se hubiera peleado, yo creo, con un vato de la calle. O sea, me agarró sin piedad, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí fue una cosa muy fea. Yo después de darle todo, porque yo le daba dinero a su mamá. No, no quiero decir tanto, pero yo le daba dinero a su mamá. El día de Reyes yo le compré Reyes a los niños de su hermano, a sus hermanos de él. Me pedían dinero y yo les daba dinero. Sin pensarlo. No, o sea, yo llegaba y con tenis, regalos. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo me siento a gusto con una persona, a mí me gusta que se sientan a gusto conmigo. Y me gusta, por ejemplo, si me cae bien, por ejemplo, fulanito y es su amigo, pues, ay, tengan unos chocolates. Ay, también le das a ella, ¿sí me entiendes? Claro. Algo simple, pero bonito, ¿sí me entiendes? Entonces, yo soy así. Fíjate que yo nunca me he fijado en el dinero, gracias a Dios, en la posición donde estoy, no estoy muy arriba ni muy abajo, pero gracias a Dios no me falta el taco en la mesa que yo he sabido repartirlo. Yo me hago cargo de mi mamá, de mis hermanas. Una hermana trabaja conmigo en mi casa, me hace el aseo. Le pago muy bien. Yo antes iba con mis amistades y pues ahí les van un cartón de cervezas, ¿no? Y ay, me mandan, Paola ando bien cruda, hay que curarnos. Ah, no puedo, pero pues ahí te van 300, cúratela tú. Ay, qué adorada. Esos son detalles de la curadita cruda. Porque realmente yo sé lo que es andar cruda, lo que es sufrir de esto y sufrir del otro. Entonces, cuando yo iba a la casa de él, yo era muy linda. Muy, muy, muy linda. ¿Y la familia te quería? Bastante, yo siento. Yo me llevaba muy bien con su mamá. Muy, muy, muy bien con su mamá yo me llevaba. Le hablaba muy bien. Él tenía su papá, pero era como su padrastro, o sea, no era su papá. También le hablaba muy bien. Le hablaba muy bien a su otro hermano. O sea, era una cosa muy bonita entre nosotros. Entonces, pues ya pasó eso. Y el último mensaje que yo le dije, le dije, ¿sabes qué? Pues olvídate de mí. Esta pendeja, esta minita de oro se te terminó. Yo lo vestía, yo lo calzaba. Nunca soy de comprar así cosas de marca ni nada. Siempre así como normal. Pero le dabas todo. Pero pues si él quería una canita de plata, se la compraba. Quería unos tenis, se los compraba. ¿Cuánto ocupas? ¿Qué tanto ten? Le puse sus brackets. O sea, todo. Todo a manos llenas. O sea, ¿qué más quería? Entonces, el último mensaje que me manda me dice, ¿Ocupo esto? ¿Ocupo? Le digo, ¿qué? No, no, no. O sea, pero está súper mal. O sea, yo ya no te voy a mantener. Jamás. Búscate otro Joto que te mantenga o búscate otra pendeja que te mantenga. Claro. ¿Y cuál es el aprendizaje después de todo esto? Pues mira, te voy a decir una cosa. El aprendizaje para mí es si te vuelves a topar con una persona. Bueno, no lo voy a decir así. Si te vuelves a tropezar con una piedra así, trata de esquivarla. Porque realmente hay muchas personas así. Hay mucha gente que es muy mala, hace mucho daño. Y realmente para mí fue una experiencia muy, muy, muy cabrona. Estuve a punto de perder mi ojo. Pensé que me había quebrado las costillas. Pensé que me había hecho esto. Pensé que iba a quedar yo mal. Entonces yo nada más le digo a las a las chicas que si sufren por una por algún acoso, por una por alguna discriminación o aunque sea por un golpe de que no mames culera y te pega tu viejo. O te están hablando feo y dices esto ya no es normal. No, o sea, tú vas a sentir luego luego luego. O hasta te ignoran. No estás para eso. Tú vas a sentir luego luego cuando esa persona ya no es parte de ti o ya te está manipulando, o ya te está maltratando o ya te está haciendo suya o te está haciendo creer que tú nada más eres de él. Entonces yo lo único que le digo a esas personas que sufren por ese tipo de cosas que deberían de recapacitar un poquito y quererse un poquito ustedes a ustedes mismas. Porque si ustedes no se quieren, nadie las va a querer. Nadie va a venir y les va a decir, ah, no va a venir la vecina. Le va a decir, ah, sí, quiérete poquito. Que hay mucha gente que sí lo hace, pero son muy pocas. Entonces, quiéranse más, quiéranse ustedes mismas. Porque yo, fíjate que lo que he aprendido con mi terapia psicológica, que para querer a una persona te tienes que querer primero tú. Sí, si dicen que el amor no va a llegar si una no se quiere. Te tienes que aceptar tú misma como tú eres, porque si no te aceptas como tú eres, vas a valer riata. Y tú crees que estás valiendo riata en aquel entonces sin darte cuenta. Y si llega una persona más vale riata que tú y te hace sentir una mierda, te la vas a creer. Vas a pensar que eres una mierda cuando realmente no lo eres y vales mucho. ¿Sí me entiendes? Entonces es una cosa así como que muy, muy, muy difícil y es un tema muy, muy delicado de tomar. Pero pues si esa reflexión que me pasó a mí le sirve a otra gente para alzar la voz, lo que ustedes quieran, pues háganlo. Si no dejarse alzar la voz, pero yo te veo muy bien, amiga. Te veo más perra que nunca, más guapa que nunca. O sea, como que llegaste como una loba que te levantó. Que la ave fénix revivió de las cenizas. Sí, de verdad que yo nunca te había visto así y ya jamás te vuelvas a dejar de un cabrón. Ni todo el amor, ni todo el dinero. Esa frase de abuelas es muy pinche real. Eso sí es cierto. Yo también he dado todo el amor, todo el dinero y me acaban engañando con fulanita de tal, haciendo tal, tal, tal. Entonces es que fíjate de una cosa tiene más ojo, ya tiene más ya. Pero fíjate que aunque una ya tenga un chingo de experiencia, llega un pendejo que te la brilla bien bonito y te la crees. Sí, cuando ya ves la decepción. Pero hay callo, uno empieza a hacer callo. Ajá, ya cuando ves la decepción o ya el callo que traes, dices no, este culero no anda mal o me quiere terapiar. Ya traes un poquito de terapia. O me quiere de sugar o me quiere de tal o está jugando conmigo. Y tú a tus 25 te quieren de sugar. Yo ya he sido, amiga, yo ya he sido. ¿Has sido sugar? He sido sugar de un güey. Yo quisiera ser sugar. Tres años menos que yo. Yo quisiera ser sugar, pero de una persona que me guste. Pues a mí me gustaba y todo. No era tan de, me decía, ocupo para los nietos y reyes magos, pero si era de. Yo si era de y carterita Louis Vuitton y zapatitos Ferragamo. Yo no soy de marca. Y palitos de gol de los caros. Y la verga y así. Pero qué estúpida era yo, güey. Me mamaba a gastar dinero en comprándole chingadas. Fíjate que si yo tuviera. Vamos a España, no tengo pal vuelo. Ahí está tu vuelo. Ay, qué veras. Yo soy de autobús. No, pero me arrepiento horrores. No, no me arrepiento porque uno aprende. Pero dijo, ay, qué bárbara. Tú que predicas con otra voz y ahí andabas de estúpida. Siendo lo que no debes de hacer. No, y vi las red flags todas. Todas me pasaban por mi, por mi cara. Ninguno de mis amigos les caía bien así. Ay, no. Es que fíjate que cuando te voy a decir una cosa. Fíjate que cuando eres así, hay personas que yo tengo una amiga que es así. Ay, ahora a ver quién será. No sé. Fíjate que tengo una amiguita que le gusta complacer a los hombres. Yo también lo hago. No les voy a decir que no. Yo también. Cuando van a mi casa les pago el Uber o cuando ya son mis parejas, este les compro que los tenis como lo acabo de repetir ahorita los tenis, el que la bolsita que estoy el otro, la carterita, pero no de marca como tú. Yo solo una vez y nada más. Entonces, este, fíjate que que tengo una amiguita que sí le gusta complacer mucho. Creo que ya sé cuál. Ya sé cuál. Le gusta. Besotes. Ya la hemos tenido aquí. Ay, ahora. Le mando un beso yo también, pero mira, te voy a decir una cosa. Como una vez ella me lo dijo, me dijo tú te tienes que dar el gusto que tú quieras. Y si a ti te nace y te gusta esa persona, hazlo. Está bien, pero si tienes, hazlo. Siempre va a haber gente que te va a criticar. Siempre va a haber gente que no le va a gustar que hagas esto. Siempre va a haber gente que no le gusta que hagas el otro. Y cuando a esa persona le gusta, cuando a la persona que no le gustó quisieras eso, a esa persona yo creo a esa le va a gustar que sí hiciste eso. Pero a veces te quedas así como pensando y tú dices. No manches, pero no, pero no, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y es que depende. Es mucho. Depende el sapo, la pedrada. O sea, depende, depende. Yo mejor me compraría otro carro. Y sigues con tu casa, con tu casa. Fíjate que me compré mi casa. No, compré mi casa de, de pum, de putazo. De alchaschas, ajá. Este, lo pedí un crédito hipoquetario. ¿Cómo se dice? Hipoquetario. Ay, no te rías, perra. Espérate, hipotecario. Hipotecario. Ajá. Ándale, bueno. Y me lo dieron por cinco millones. Ay, muy bien, amiga Loba. Porque tengo un crediticio que entra a mi cuenta y sale y pago mis impuestos. Estoy al corriente. Tengo un préstamo, tengo otro préstamo que estoy pagando. Y pues voy bien, si me entiendes. Entonces, pues dijeron, pues vamos a otorgarle ese crédito que quiere. Este, y pues ya me dieron lo. Me anduve fijando en mis, en las casas. Compré una casa, este, que todavía no es mía. La voy a seguir pagando. Pero a lo que voy es que yo pagué 12 años renta. Desde que yo me salí de la casa de mi abuelita, yo pagué renta 12 años. Entonces, imagínate si desde, desde que me salí de la casa de mi abuelita, me hubiera puesto las pilas. Claro. Ya te hubieras comprado dos, tres terrenitos. Pues yo creo unos, dos, sí. O sea, como tú dices, unos terrenitos y mi casa tenerla ahí. Fue, fíjate lo que me dijo mi mamá, fue la inversión más grande que hayas hecho. Porque tengo una camioneta que, que es una, es, 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 es una Ford, una Ford Lobo 2023 que me costó un millón ochocientos que también la estoy pagando. Tampoco la pagué de puta. O sea, di el enganche, pero fíjate que mi mamá me dice es la inversión más grande que puedes hacer porque la camioneta se te va a devaluar. Desde que la saca. Pero nos gusta lo tanto que nos chingamos, pues no queremos andar a pata. Claro, claro. Yo me doy mi gustito y yo ando por, por las calles y la voy a pintar de, de neón, color neón, que ya después la van a andar viendo por ahí. Entonces, este. Neón que verde, naranja. Neón con morado con verde y naranja, algo así. Ay, güey, chusti frutti. Es como un tornasol. Entonces, este, pues me doy mi gusto, ¿no? Si me entiendes. Entonces, este, lo de la casa, este, me dice mamá, lo de la, lo de la casa va a ir subiendo. Es lo, es la mejor inversión. Tengo mi casa, no me he ido para allá. Fíjate que me voy como para el, para el 20, antes del 20 de marzo. Primero Dios, me voy antes del 20 de marzo. Entonces, este, me faltan todavía, me van a patrocinar las persianas que estén pendientes. Si quedan perras. Es que no tiene persianas todavía y le quiero poner persianas de las que son de control remoto. Ah, eso es lo máximo. Que se suben y se bajan. Sí. Entonces, este, mi casa está muy bonita. Estás emocionada. Bastante. Qué bueno, amiga. Felicidades. Y yo siempre se lo he dicho y como lo dije en mi transmisión en vivo y lo vuelvo a repetir aquí. Esa casa no la tuviera realmente si no fuera por mis fans. Claro. Si no vieran mis videos, si no vieran esto. Fíjate que te voy a decir una cosa y como lo dije anteriormente en uno de mis videos, hay muchos youtubers, hay mucha gente que se dedica a hacer contenido, que tienen millones de vistas sin decir nombres. Este, bueno, tú no. Sí, oye, yo tengo que empezar a hacer en vivos, amiga. No, no es cierto. Entonces, hay gente que realmente vive de las redes sociales como nosotras. Hay mucha gente que piensa que dice, no, es que no se puede vivir. No, sí se puede. Y me tienes que pasar dos, tres trucos, amiga, que me estoy apendejando. Sácate otra paletito. Perdida. Perdida. Perdidas, perdidas. Fíjate de esa frase icónica que nos mandó a la fama, ¿eh? Porque hay que perdernos para encontrarnos, ¿no? Hay que perdernos para encontrarnos, sí es cierto. Cuéntame, ¿cómo fue tu pasado? O sea, a grandes rasgos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Por quién estaba conformada tu familia? Fíjate, somos, éramos cinco. Tengo, tuve un hermano, digo tuve porque me lo atropelló una camioneta y lamentablemente falleció. Aquí tengo su nombre, que se llamaba Letzis. Y de ahí, en parte, pues somos cuatro. Somos, se puede decir, tres mujeres conmigo, o mitad y mitad. Y un hombre, que es de la relación que tiene ahorita mi mamá. Bueno, entonces, pues éramos cinco. Pero fíjate que a pesar de todo eso, de lo que pasó de mi hermano, fue un, ¿cómo te puedo decir? Fue un golpe muy duro para nuestra familia. ¿Tú qué edad tenías? Yo estaba bien chica, yo tenía como, ¿qué será? Unos 17, 17 años, 18, no me acuerdo muy bien. Chamaquita. Él tenía 11 años, si mal no recuerdo, él tenía 11, 10 años. Estaba muy, muy, muy chico. Él vivía con mi mamá en San Luis Potosí. Se regresa para León, Guanajuato, empieza a vivir con mi padrastro. Mi padrastro le da como toda la libertad. Él se sale en la bicicleta. Mi mamá era más estricta con él. Entonces, él llega y se salió en la bici y todo. De repente llegan unos amigos y le dicen ahí a la casa de mi padrastro, ¿sabes qué? Pues atropellaron a Alexis. No manches. Y él se quedó así como que, pues, ha de haber pensado, pues, además que lo habían aventado o algo. Sí, que se le rompió una pierna, algo. Llegan al hospital y... No, estaba súper mal. Duró un mes, dos días en el hospital. Cuando lo dan de alta, él quedó muy mal. O sea, él quedó como vegetal. Le tenías que gritar en la oreja porque dijo el doctor que le teníamos que gritar en la oreja para que él pudiera escuchar lo que nosotros decíamos. Entonces, nosotros llegamos y le gritábamos. Eh, Alexis, si me escuchas. Pero así gritando. Y yo miraba que le hacía así. Y yo le decía a mi mamá, ama, como que si escucha, no hay que gritarle. Entonces, ya, pues, era una cosa brutal verlo así. Pasan dos días. Mi mamá ya se iba a regresar a San Luis Potosí porque, pues, mi hermano, según, puestamente, ya estaba bien. Cuando mi mamá ya estaba en el autobús, yo, pues, eran como las nueve de la mañana. Mi mamá ya se había ido, se había despido de mí. Llega como a las once tocándome así. Y yo, y yo, yo así, yo estaba dormida en el suelo. Yo me dormía en el suelo en la casa de mi abuelita. Y yo así, ¿qué pasó? Que tu hermano ya se murió, que tu hermano ya se murió. Y yo me quedé así. Yo dije, no, mami. O sea, en el momento yo lloré como una perra. ¿Cómo no? Imagínate. Como una perra lloré. Y yo dije, no, mami. Miré a mi mamá llorando, a mis hermanas. O sea, a todos, a todos. Era un niño muy querido a él. Entonces, pues, lamentablemente falleció mi hermano. ¿Cómo es que fallece? Fíjate que no supimos. De repente, bueno, yo realmente no supe. Yo creo que mi mamá sí supo, no sé. Pero creo que dejó de respirar o algo. Es que ya ves que te digo que estaba así como un vegetal. O sea, se despertaron en la mañana y él amaneció así. O sea, le amaneció frío. Entonces le dan la noticia a mi mamá. Mi mamá ya se iba para San Luis. Fue un golpe muy duro, fíjate, para nosotros. Porque realmente era un hermano muy querido para mí. Que yo te puedo decir, me hace falta. Claro. Me hace falta porque tengo a mis dos hermanas, que es mi hermana Mayra y Lupita, que les mando un beso a mis comadres. Que realmente para mí no son mis hermanas, son mis comadres, son mis amigas. Entonces, siento que me hace falta como una persona masculina en mi vida. ¿Sí me entiendes? Alguien que me diga, ¿sabes qué, Paula? La estás cagando. Ya párale. Porque mi familia todas son mujeres. Mis dos hermanas, mi mamá. Y luego mis amigas, mi amiga Magda, mi amiga Monse, que también le mando un beso. O sea, son puras amigas. O sea, mis amigas, pues todas trans. O sea, no tengo una persona masculina que realmente, o alguien que me haga ver las cosas, que me diga, Paula, ya párale, la estás cagando. Y él era tu niño, tu... Pues para mí era todo. Ahorita él creo tuviera unos 22 años. Ay, amiga, qué fuerte. Sí, es una cosa muy fuerte que creo que te lo vuelvo a repetir. Si te lo estuviera platicando unos años atrás, estuviera chillando. No, pues cómo no. Pero es algo muy fuerte. Fíjate, perder a un ser querido. No sé qué es perder a una mamá. Ay, no, 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 no. Yo tampoco me imagino. Qué fuerte. Pero un hermano sé qué es perderlo ya. O sea, es una cosa muy, 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 muy fea. Muy fea. Bastante. Y en esos tiempos, ¿tú ya eras Paola? Yo... Fíjate que yo fui Paola desde los 12 años. Como te lo estuve contando allá donde estábamos comiendo las alitas. Tú le dijiste a tu familia. Fíjate que me encanta más reírme que ponerme sentimental. Ay, sí, a mí también. Ya no estés de perra. No, amiga. Tú empezaste. Yo nada más te pregunté cómo era tu familia. Sí, pero es que una se des trampa. Una se deja ir como el hilo. Ajá. Fíjate que yo empecé a ser Paola desde que yo me enteré que a mí me gustaba un niño en el kinder. Como te lo comenté allá, yo sentía bonito que él me rozara así cuando me iba a pedir sacapuntas. O sea, su misma piel me rozaba así. Y era como un amor juvenil. O sea, sincero, sin malatrujos, lo que tú quieras. Era algo muy bonito. Cuando yo entro a la primaria, yo ya era más jota. O sea, cuando empecé a tercero, cuarto de primaria, ya era más obvia. Cuando entró a la secundaria, yo ya era, yo ya era Paola. ¿Cómo le dices a tu familia? ¿Cómo que cómo le dices? O sea, ¿cómo les dices? Oigan, ¿saben qué? Soy Paola. Fíjate que... ¿Cómo les cuentas? ¿Cómo les explicas? A la única que le dije fue a mi mamá. Y mi mamá lo sabe muy bien. Mi mamá, yo le dije a mi mamá que yo era Paola. Un día, ya ves que te comentaba que ya vivía en San Luis Potosí. Mi mamá llegaba como cada seis meses, cada año, a visitarnos allá a la casa de mi abuelita. Y tú cada vez más mujer. Y yo me estaba poniendo los ligueros. De hecho, estaba con Wendy. Y mi cuarto no tenía puerta ni pared. Era una cortina que yo puse con un hilo. Llega mi mamá y abre la cortina y yo estaba así poniéndome los ligueros empelucada. O sea, ya era lo único que me faltaba. Era ponerme los ligueros y las zapatillas. Y yo así. Y que volteo y... Y me quedo así. Y yo nada más miré que a mi mamá se le rozaron los ojos y las lágrimas eran. Entonces yo me quedé así. Yo dije, no mames, mi mamá. Y me dice, Wendy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo, pues nada, terminate de maquillar, perra. Y nos vamos al antro. Porque nos íbamos a ir al antro. Porque yo ya trabajaba de score. Entonces, pues ya ese día, antes de irme, le digo a una de mis hermanas, le digo, Mayra, háblale a mi mamá, dile que ya me voy. Y mi hermana Mayra va y le habla a mi mamá y mi mamá llega conmigo y me dice, ¿sabes que te quiero mucho? Y yo le dije, sí, mamá. Me dice, a mí ya me habían dicho que te vestías de mujer. Yo ya sabía que eras gay. Porque tú sabes que a una mamá no la vas a mentir. Sí, las mamás saben. Las mamás saben lo que tienen en casa. Una cosa es que se hagan pendejas, la verdad. Así las cosas como son. Entonces, mi mamá ya sabía lo que tenía en casa, ¿sí me entiendes? O sea, mi mamá tiene fotos desde que yo estaba chiquita con sus bolsas y poniéndome yo las zapatillas, o sea, de ella. Entonces, una cosa es que las mamás se hagan. Entonces, un consejo también que les doy a las mamás, acepten siempre a sus hijos. No los corran de sus casas porque los están mandando a la calle, a vivir abajo de un puente, a vivir con personas que las van a humillar, las van a mandar a las... Los van a mandar a que trabajen en las calles como de lo peor, a que anden como de lo peor. Imagínate cargar ese karma, luego ese dolor de que mandaste a volar a tu hijo. Acepten siempre a sus hijos, no sean tan cabronas, no sean... Hablen con sus esposos. Si tú eres la homofóbica o tú eres el homofóbico, pónganse de acuerdo y nunca traten de mal. Infórmense ya. Bastante. Entonces, mi mamá me dice ese día a mí, yo ya sabía que tú eras, pero fue un tema muy grande para mí saber que tú te vestías de mujer. Y yo me quedé así. Me dijo solamente cuídate mucho. Esas fueron sus palabras de ella, las tengo mucho mejor. Me dijo cuídate mucho porque las personas como tú que se visten de mujer sufren un poquito más que las que andan vestidas de hombre. O sea, como un gay, no sé, pues como él. Como la Luigi. Como la Luigi. O sea, sí, porque realmente nosotras las chicas trans sufrimos más. La transformación, que la aceptación, la humillación, que el rechazo. Tú sufriste humillación bastante, como no tienes una idea. Amiga, ¿y en qué estuvo que empezaste con la profesión más antigua del mundo? Eso fue cuando tenía 17 años. Me salí de la casa de mi abuelita y fue algo así como que fue un cambio muy drástico para mi vida, porque fíjate, te voy a contar algo. Yo trabajaba en una fábrica allá en León Guanajuato. Yo era adornadora. Luego fui preliminar. O sea, fue una cosa así como que. Cabrón, ¿qué es eso y qué es eso? Adornadora. Bueno, mira, no sé si sepas en León Guanajuato es la tierra del calzado. Claro, el calzado. La tierra de la piel y todo el escándalo. Entonces allá te encuentras de una piel hasta de una rata. Y le hacen una obra de arte. Hasta de un cocodrilo. Ok. Entonces está ya es literalmente el zapato. Allá te quieres ir a surtir de zapato, vas y encuentras un zapato bien chingoncísimo, bien barato. Entonces allá hay muchas, muchas, muchos se puede decir casas que se les llaman talleres, donde en tu sala tú la conviertes en un taller y haces poquito zapato y es para pues para vender. Entonces yo allá era adornadora. Adornadora que es, es agarrar el zapato. Este es el zapato. Limpiarlo, quitarle lo que viene siendo el delineado del del zapato, el pegamento, ponerle la bujeta, ponerle la plantilla. Después, ya después de eso, a mí me pasaron a eliminar. Ajá. Me pasaron a control de calidad, que es control de calidad, control de calidad. Es pues obviamente es ver que el zapato no lleve hebras, que vaya bien limpio, que lleve bien la bujeta, que lleve bien todo. ¿Y te gustaba? Fíjate que me gustaba bastante porque era algo que a mí me gustaba. Tú sabes que cuando cuando trabajas de algo te tiene que gustar el trabajo para que te sientas bien. Entonces este a mí me gustaba mucho. Te relajaba. No suena como que. Y aparte los viejos que trabajaban ahí, los chacales. ¿A poco? Era algo de que cuando ibas al baño te la repegaban y tú. Ay, pinche perro. Pues era un cotorreo muy, 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 muy padre. Ajá. Y de ahí te pasa a la profesión más antigua del mundo. Ajá. Ay, perdón. Este yo ganaba ahí 700 pesos. Al mes. A la semana. Ay, tampoco me creas tan perro. Tan jodida puta no va a ver. Este yo ya me miraba con 700 pesos al mes. Yo dije que voy a hacer al mes con 700 pesos. No mames, perra. No, si dije no mames. No, entonces. Ni para las que te tomas. Ni para las caguamas. Ajá. Ni para el chinchol. Entonces era algo así como que para mí yo decir. Cambiar de 700 pesos a un día que me fui al antro, como te platicaba anteriormente, cuando mi mamá llegó y me iba a ir con Wendy al antro. Yo llegué a una esquina a donde estaba el antro. Era un antro que muy, muy, muy antiguo. Allí en León, Guanajuato que se llamaba la Madame. Era un antro famosísimo que estaba a la vuelta de la central camionera. O sea, te bajabas de la central, ibas al antro y te ibas a la central y te ibas a tu casa para la gente que vivía a los alrededores. Porque era un antro muy, muy, muy arrabalero, pero muy nice para que me entiendan. Lo mejor de los de los dos mundos. Entonces este yo ese día llego con Wendy y llego y me paro en la esquina a platicar con unas amigas. Entonces llega una amiga y me dice te habla el cliente que está allá en la camioneta que te quiere a ti, pero no seas pendeja J.E. Cóbrale 500. Si no le cobras 500, te me vas a ir de aquí. Y yo me quedé así como que qué pedo me está. Que pues es algo nuevo. Y yo como te vas a ir con él al hotel o qué quieres aquí o ya métete al antro. Así me dijo la J.E. ¿Y qué hiciste? Pues fui con el cliente porque dijo que me iba a dar 500. Y yo dije 500 si yo gano 700 a la semana. Entonces le digo a Wendy, espérame a ver qué quiere. Entonces Wendy se espera ahí en la esquina. Voy con el cliente y me dice cuánto cobras? Y yo 500 con todo. Yo te digo no aparte del hotel, porque la J ya me había dicho. Entonces me voy con él al hotel. Era un hotel que estaba a la vuelta. Ibas nerviosa, súper nerviosa. Obviamente ya había tenido yo mis encuentros, pero yo nunca había tenido una relación o un servicio cuando yo llego afuera de un antro y me paro en la esquina. Entonces me quedo así. Yo digo que voy a hacer. Entonces yo dije pues lo mismo, no? Pues lo mismo que siempre hago. Entonces me quedo así. Yo digo no manches. Llegó y el viejo un tremendón. Pues que primero me dijo que te gustaba tu chamba. Pues sí, pues tú sabes que cuando no te gusta la chamba no te va a gustar. Entonces llego, le veo el tan fierrote y luego me quedo así. Yo digo no mames, pero yo me acuerdo que la J me dijo ponte busa. Primero cóbrale, porque luego los culeros se te van sin cobrar, se te van sin pagar. Perdón. Entonces primero llego, le cobro, me da los 500. Yo agarro el billete de 500 y yo dije si es verdadero, te lo juro por mis anjuritas. Claro, yo me quedé. Yo dije si es verdadero y yo dije no, si es cierto, pues ya me lo aguardé en las chiches que ni tenía y ya pues ya me quedé ahí. Pasó lo que tuvo que pasar. Me salí y me dice la J. Cuánto le cobraste? Yo 500. Ah, ok, está muy bien y ya nada más se quedó y se quedó ahí. Eran como de las chicas que ponían orden ahí que no dieras cachuchas, que o sea, que el punto se respetara y que se cobrara lo que era. Entonces yo me quedé así. Yo ese día llegué. No me tardé ni media hora. Wendy me estaba esperando en la esquina y yo llegué y le dije bueno, ya tenemos para la cerveza. Amo. Ese día nos pusimos una peda como no tienes una idea. Y hablaron de negocios de hoy. Este emprendimiento está muy bien. Como que hay que llegar y pararnos aquí en la esquina. Qué crees que hicimos ese día? Antes de entrar al antro nos fuimos y nos compramos unas botellas. Has visto las botellas de máquina 500? Unas de las patonas que son de vidrio. Máquina 500 o de las charandas. Bueno, no sé si las conozcas. O sea, obvio vi con las patonas. Yo vi con una charonda que se llama charanda. La perga me ha de pelar. No sé. Es la marca charanda. La perga me ha de pelar. Porque lo juro. No, no sé cuál. La cosa es que tenía unas charandas en mi casa. Pero eran unas cosas así grandotas de puro alcohol y compramos bolsas. Y ese día metimos todo el alcohol en las bolsas y nos los metimos en las chiches. Ese día llegamos al antro bien chichona. Nos metimos al antro bien chichonas y salimos de chichadas. Pues llevábamos todo el alcohol en las chichas. Y entonces nos pusimos una peda. Como no tienes una idea. Pues al día siguiente lo mismo. Llegué, me paré ahí, me hice un servicio y al día siguiente así. Sí, yo siempre he sido. Y dejaste el calzado a un lado. Bastante. O sea, yo dije ya no voy a trabajar así porque pues obviamente a la semana me estaba haciendo como cinco mil, cuatro mil pesos. Qué bueno. A la semana. Entonces yo dije, pues si voy a hacer algo que a mí me gusta. Y que ganó bien. Y que ganó bien. Y a veces me tocaban chavos guapísimos. Llegaste a no cobrar así de órale, va por la casa. Fíjate que llegué a no cobrar, pero ya cuando ya pasaron como unos meses. O sea, a los principios sí era como que enfocarme en el dinero, porque yo dije aquí hay dinero, de aquí me voy a agarrar. Entonces era como de enfocarme, pero ya después como después de tiempo, o sea, como de tres, cuatro meses. Y yo miraba un así, porque llegaban chiquillos y eran chiquillos que llegaban y se agarraban, de esos chiquillos que llegan y se agarran adelante así y te muestran el paquetote y tú te quedas así como que hijo de tu perra madre. También perro rico. Y ya nada más llegabas y decías, qué pasó, mi amor? No, pues que una no. Y pues llegabas y le dabas el agarrón y tú decías, oye, este perro la tiene. A ver, vamos a la vuelta de la camioneta. Quítala. Rápido, córrele. De cortesía de la casa. No, y pues tú te quedabas enamoradísima porque hasta el chiquillo se como que se echaba perfume en los pelos. Algo muy rico, algo muy nice. Échense perfume en los pelos, chavos. Y luego es que a veces les hacen. Fíjate que me llegó a tocar a esos chavos que les llegabas y les hacías el rascahuele y decías, oye, oye, oye horrible. Ya pues echándole el perfumazo, pues ya cambia la cosa. Te ha tocado el rascahuele? No, amiga. Ay, pues que te toque el rascahuele porque es el que no me toque, please. No, guácala. Huele como axila, pero el triple. No, 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 amiga, que no me toque, por favor. Y pues bueno, comadre, ese así fue como decidí dejar lo de la, lo de la, lo de trabajar en las fábricas de calzado. Y dedicarme ocho, nueve años en la que gracias a Dios ahorita ya no soy score. Respeto a mis comadres, apoyo a mis comadres, a los que siguen trabajando de eso. Este y es un valor muy grande porque fíjate, te voy a decir una cosa para, para que esto quede un poquito más, un poquito más calcado. Yo tenía muchas amigas, mujeres, este que trabajaban y lo hacían por necesidad, a pesar de que tenían un trabajo en el día, porque eran madres solteras, porque eran el otro, porque su esposo no les daba, o porque, por lo que X. Entonces, a mí donde me sufrió un poquito, un poquito más como de discriminación fue aquí en Ciudad de México, en Tlalpan. Pasaban los chiquillos, pasaban en motos y pasaban y nos aventaban huevos. Malditos. Pasaban y nos aventaban miados, bolsas con miados. Hijo de perra. O con globos, güey, así. Pasaban con extinguidores y nos rociaban así. Un día una amiga, creo que si no lo hubiera visto yo, o sea, ¿cómo te lo digo? ¿No lo crees? No, porque estuvieron a punto de. Malditos. Con un bate. Mi amiga, éramos de caminar hasta abajo de la banqueta, o sea, en la avenida. sin. Ay, no es que sabe qué siento. Pasaron con un bate y era de darle así en la cabeza. Así era. O sea, yo creo la hubieran. Nada más que no le alcanzaron a dar. Qué bueno. O sea, hay mucha gente mala y si es lo único que yo les recalco. Ustedes no saben a veces la situación o o porque uno sale a las calles a trabajar. Yo entiendo que yo creo el 5 por ciento del 90 por ciento del 100 por ciento sale porque pues le gusta. O pues sale un dinerito extra. Pero fíjate que las personas en la mayoría de las personas lo hacemos por necesidad, porque tenemos a alguien enfermo, porque tenemos que pagar la renta. Yo a veces me quedaba hasta las 5 o 6 de la mañana porque no había trabajado, no había agarrado ni un cliente y yo decía que voy a comer mañana. No tengo ni para tragar fuerte y llegaba a uno de 150 de 100 pesos. Decía no, pues tan siquiera una. Y yo decía no mami. Yo dije, pues ni modo, me voy con 100 baros. Dije puta madre, en el hotel. No. Y luego qué voy a hacer con el taxi? Decía no, me voy a tener que quedar. Mi bar es hasta las 9 de la mañana. Cómo crees, amiga? Es una cosa muy difícil, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, muy difícil que realmente a veces la sociedad, la gente no critica y no sabe. No se ponen nuestros zapatos. Exacto. Deberían de ponerse poquito en nuestros zapatos porque a veces salimos por necesidad, porque tenemos un familiar enfermo o necesitas pagar la renta o necesitas pagar la colegiatura de tus hijos. O sea, yo tenía una amiga. Bueno, no saben quién es, lo voy a decir. Tenía una amiga que era policía, trabajaba en el estado de policía y se venía a la Ciudad de México a trabajar de score. Y varios amigos de ellas la llegaron a cachar y ella decía no, es que yo vengo a cotorrear con mis amigas aquí, pero cotorrear. Ella quería llevarse un dinero extra, pero cotorrear con falditas y ligueros y la cotorrear. Pero si era una cosa así como que tú dices no manches, deberían de ponerse un poquito en nuestros zapatos para que entiendan la situación y los hijos de puta que pasaban y les aventaban cosas. Qué tipos tan descacerados, horrorosos. Yo me tuve que ir a veces al hotel porque yo olía puro huevo. Llegaban y me aventaban los huevos, yo nomás los esquivaba así. Ay, no, espérate. Llegaban y también nos, un día me dieron aquí en la pierna con una pistola de goucha. Ay, no, sí, 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 Goucha. Goucha. En cuanto me, Goucha. 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 Las de estas de pintura. Sí, sí, sí. Ese día llegaron y me la pusieron aquí en la pierna. Pues como a los tres minutos yo vi que me dejaron rojo. Me ocupé con un cliente, pues me tardé como media hora, una hora. Me voy saliendo del hotel y yo digo, ay, me duele y que me voy fijando. No hombre, tenía un moretón así. Así. A una amiga, ahí donde trabajamos, ahí donde mismo yo trabajaba, ahí en Tlalpa, perdió el ojo. No me digas. Porque le dieron con una de esas, pero fue con balines. No fue con de Goucha ni nada, fue con balines. O sea, tengo unas experiencias así muy, 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 muy cabronas que hemos pasado en la calle. Digo, hemos pasado porque yo, yo, yo lo viví con ellas. Sí, tú eras parte de a ti, te llegaron a aventar, te llegaron a hacer. Entonces eran, eran de que pasaban chavos a las seis, cinco de la mañana, drogados y nos arrebataban las bolsas. malditos. Una estaba aquí, otras no se quedaban tan tardes, pero otra estaba hasta la esquina. Unas estaban a unos metros de este lado. frío que pasabas, no? Y en cuanto llegaba el chavo, me la bolsa, la lleva este culero. Y ahí vamos las tres que estábamos y a corretear al puto viejo. Y si lo agarramos, ni la contaba. Qué bueno. Una putiza que le metíamos al pinche viejo. Ay, amiga, qué cosas muy, 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 muy fuertes. Y mira qué bonito. No, pero qué bonito. Cómo te ha recompensado la vida? Dónde estás? Bastante. Fíjate que yo estoy muy agradecida con la vida y con mis fans, con todo el público que me sigue. Y es que es lo máximo. Eres súper chistosa. Lo puedes ser lo máximo. Fíjate que a veces tengo mi, mi, pues soy como todo. Soy ser humano. Soy como los que están atrás de cámaras, como nosotras. Tenemos nuestros días como si anduviera mal a edades de cuenta. Pues ando en mi regla. Hay veces que no ando de humor. Yo soy, yo soy Aries. Soy una persona muy fuerte. Soy muy directa. Y a veces a la persona, soy una persona que a veces a la gente le cae mal, que se hay un poco más directa que las otras. O sea, si me cae algo mal, te lo digo y hasta ahí. Y la gente se queda así como que es en serio me lo dijo. Entonces hay a veces que a las personas no le, no les cae mucho mi humor por como soy a veces, pero la gente debe de entender que soy ser humano, no soy un robot. Me canso. Tengo mis bajones, tengo mis altas y hasta ahí. A veces puedo andar de buenas y a veces puedo andar de malas, pero cuando ando de malas no lo puedo evitar y no, y no lo puedo encerrar en una burbuja y no lo puedo, no lo puedo disimular así como que. Ay, hola, Paula. Ay, hola. No, hola, Paula. No, pues esta perra anda de malas, pues mejor no le hablo y ya no. Lo normal, lo que le pasa a todas. O sea, soy un ser, soy un ser humano y a veces la gente no entiende eso, que que debe de comprender que no soy un robot. O sea, me canso. Uno anda de malas, uno está desvelado, uno está crudo. Nos cansamos como el que está atrás de la cámara. Mira, ya está bien aburrido. Uno se peleó por el mayate. O sea, hay mil situaciones que uno no todo el tiempo. Y no eras así en las redes. Haces no, güey, pues o sea, me agarras en un momento. Yo por eso siempre les he dicho como soy en redes sociales o como soy ahorita en el video que digo esto, que digo esto y que me comporto así, que y que mando y hago. Así soy en la vida real. En la que me topen en la vida real, si les contesté mal, si les dije o les dice o me, me comporté buena onda. Ah, porque han llegado señoras y me dicen. Ay, Paola, ahora andas de buenas. Y yo ahí aproveche, señora. Aproveche. Le digo y si comí antes de salir de casa, pero fíjate que pues la gente debe entender que pues también nos cansamos. Sí, claro que nos cansamos, que somos seres humanos. No sigo. Sí, 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 a mí me ha pasado unas peleándome con el cabrón y las otras. Pensé que eras más perre y hijas de su puta madre. No, cada cosa que. Mugrosas pepenadoras. Ay, pepenadoras. A ver una paletita más. Encontrada. Encontrada. Encontrada, perro. Encontrada, encontrada, encontrada. Encontrada. Porque es bonito encontrarse uno mismo, ¿no? Es bonito encontrarse cuando te has perdido. ¿Alguna vez imaginaste este boom? No, 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 Te llegó. Fíjate, voy a decir una cosa. Cuando yo subí el video de las perdidas, pues sí, literal, nos habían dejado nuestros amigos allá en el cerro, que pues ese video ya lo conoce todo mundo. Bueno, no todo mundo, en Japón no creo. Yo creo que gran parte ya. No, porque también lo hicieron en Japón, no lo has visto como en coreano, japonés. Hay un video. Ya las traducen. Y. Me encanta. Enches cabrones. Entonces, este, cuando yo subo el video, yo nunca pensé que lo iba, lo iban a tomar varias páginas, varias redes sociales, varios canales de YouTube y hablando del tema. O sea, fue como de un día para otro que mucha gente ya estaba hablando de nosotras. O sea, si fue un cambio muy drástico de 180 grados en nuestras vidas, digo en nuestras vidas, porque pues obviamente empezamos Wendy y yo. Después se nos une nuestra comadre Kimberly, pero por la situación. Al principio no la aceptaban, no creo que era. Era porque pues la gente siempre ha dicho que Kimberly no era de las perdidas y que estoy el otro, pero pues Kimberly te mandamos un beso. la te amamos, amiga. Mucho chichona. Es lo máximo la cabrón. Entonces, este, cuando, cuando la gente no la empezaba a aceptar como perdida, yo me regreso de la Ciudad de México por la situación del COVID que empezó aquí en la Ciudad de México. Me regreso porque yo dije no más cómo voy a estar. Pagaba yo una renta de ocho mil pesos y luego ya me fui a vivir a las orillas del estado. Pagaba una renta de mil quinientos, una casa, una calle que no estaba pavimentada. Ay, no era una cosa horrible. Kimberly y Wendy fueron un día. No les cobraron para pasar a la calle. No me digas eso. Te lo juro. iban entrando y ahora sí que derecho de piso. Si no, es que vamos con una. No, pero tienen que pagar unos cinco pesos y las cosas. Ahora se quedaron las divapos. Págale. Y ya después la Kimberly se los hizo sus amigos. Y ya según ella me dice ya no me cobran. Bueno, entonces por eso me regresé a la situación. Por esa situación yo me regresé a León, Guanajuato. Entonces este era de que yo también llegaba y yo le decía es que tú no eres perdida Kimberly. Tú no eres perdida. Y pues de ahí se agarró también la gente. Entonces al principio Kimberly y yo tuvimos ahí unos problemillas, unos roces que después pues los pudimos hablar y los pudimos este entender como personas civilizadas que somos. Somos unas personas ya mayores, no tan mayores. No, somos jovencitas de 30. Somos chavas. La verdad. Entonces este lo pudimos solucionar y todo el escándalo. Y fíjate que ahorita nos llevamos súper bien. Nos llevamos súper bien Kimberly, Wendy y yo nos llevamos súper bien las tres que de repente tenemos nuestros roces, tenemos nuestros enojos, lo que tú quieras, pero es como te digo, pues somos seres humanos y pues de repente nos solemos, solemos. Y son el son las verdaderas chicas súper poderosas. Pues sí, somos las chicas súper poderos ponedoras. Somos chicas marcianas con chichísima cana. Me encanta. Y qué macanota. Sí, dicen que. Ay Dios mío, que acabo de decir. Ay, ahora de hecho estoy teniendo una. Así for. Estoy teniendo una erección. ¿Quieres ver? No, ya vi, ya vi. No, no es cierto. ¿Dónde se lesbían a perra? Ya cuando dando peda ya se me ponen los lesbianches. Ay, a mí también. ¿Qué te digo yo? No, no es cierto, pero te digo que un nos hemos llevado súper bien las tres. A pesar de todo lo que hemos pasado desde que fíjate, te voy a decir una cosa desde que Wendy entró a la casa de los famosos. ¿Cómo ha sido ese boom para ustedes? Fíjate que nos, todas nos levantamos más. Qué bueno. O sea, si aparte nos conocían en redes sociales, la televisión hizo lo suyo, juntó familias por Wendy todos los domingos. Lo de Wendy fue un boom brutal. Sí lo fue. Y se puede decir que yo creo lo es porque mucha gente lo sigue viendo, yo creo. Fíjate que la otra vez fui a la casa de una vecina, no estaba viendo la repetición. De veras. Te lo juro. Yo le dije, señora que está viendo. Vente, estoy viendo la Wenchis. Vente. Y yo, señor, eso ya pasó. Pero yo la sigo viendo. Hasta la señora se enojó. Yo la sigo viendo. ¿Por qué? Y yo dije, bueno, pues yo andaba peda. Yo dije, yo no la voy a ver si yo ya la vi. Digo, no mames. Con mi boca a diario casi con ella. Entonces fue un boom muy, muy, muy drástico lo de ella. Si de por si ya nos conocían, nos conocieron más. Entonces mis vistas en redes sociales subieron. La gente me ubicó más a mí. No lo he visto en las demás chicas, pero en mí sí lo he visto bastante. Bastante que en mis vistas, gracias a Dios, te lo digo gracias a Dios y a la gente, porque pues realmente tú sabes que pues de ahí a veces uno agarra el piquito para hacer esto, agarra el piquito para hacer el otro. Entonces este fue algo muy, 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 muy padre que Wendy haya entrado a la casa de los famosos y esté haciendo lo que está haciendo, porque no nada más se quedó en lo que hizo allá adentro, en que es chistosa. No, y es como ella es. Está rompiendo la durísima. Ahorita la está rompiendo en representando marcas, representando esto, representando a la otra compañía, representando esto. está brutal. Y qué padre el cambio de mentalidad de que ahora sea la imagen de Televisa, después de que Televisa eran los mochos apostólicos y apostólicos y ahora ustedes son las reinas. Que se miraban que cortaban aquí, que cortaban allá por fulanito. Entonces ahorita, pues no se puede decir que Wendy es la reina del mundo, pero es la reina para mí. Ay, yo también la adoro. Es la abeja reina. Es la abeja y cabejorro, cabejorro. 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 No, son lo máximo. Yo las adoro, son mis amigas, las quiero, las amo. Sí, son sinceras, divertidísimas. O sea, yo me siento con ustedes. Ya me cae de risa. Dicen que 150 pendejas. Te cagaste. 150 pendejas por segundo y me encanta. Oye, amiga, aquí nos piden que seas la psicóloga de la banda. ¿La psicóloga? La psicóloga, amiga. Tenemos una sección que se llama Carime Casos del Hielo Real. Y escribimos ahí en la cajita de preguntas que nos mandaban sus casos. Y nos mandan el siguiente. Si es en serio. Te lo juro, amiga, puedes meterte a mi Instagram. Ahí está la cajita. Ah, te tengo bloqueada. Ay, maldita. No, no es cierto, no te tengo bloqueada. Obvio, yo sé que no. Se acabó de repostearla. Siempre platicamos. Se acabó de repostear. Bueno, aquí dice Diana L. Diana L. Todo iba normal con mi novio hasta que se me ocurrió meterle un dedito. Ahora ya vamos en el puño y ya solo quiere darme por la cajuela. No sé qué hacer. Ahora sospecho que no soy el género que le gusta. ¿Qué debo hacer? ¿Es en serio esa pregunta? Sí, sí, amiga. Ha sido un fan aquí escrito en vivo y a todo color. Oye, ¿es en serio? Pues bueno, pues mira, te voy a decir una cosa, comadre. Yo, con la experiencia que tengo, yo te voy a decir que sigas complaciendo a tu hombre como, como debe de ser. Si ya te gustó el de genere que él te está haciendo, tú sigue con él. Porque si tú ya lo impusiste a que te haga esto y te haga el otro, si ya no se lo haces algún día, él va a buscar quién se lo haga. Y yo te voy a decir una cosa. O sea, cuando yo era score, la mayoría de mis clientes, el 80 por ciento de mis clientes o el 70 por ciento, un decir, eran casados. O sea, date una idea. Hijos. Que las esposas les estaban hablando. ¿Dónde estás? Estoy poniendo gasolina, pero la J me la estaba. O él estaba en pinica, en penicate y yo estaba en putiza. Yo estaba así. Ay, como que está temblando. Y era de que les hablaban las esposas y no es que estoy acá. Ah, sí, ahorita llego. Y yo en putiza. Yo nada más me paraba. Yo decía, ay, ya me iba a venir. Entonces te voy a decir una cosa, comadre. Si ya impusiste a tu novio o a tu pareja, lo que tú quieras, tu amigo, hacerle, hacerte lo que él te está haciendo. Yo diría que deberías de seguir así con él, porque pues si obviamente si ya le tienes un cariño, ya lo, ya lo quieres y lo que tú quieras, pues yo diría que deberías de seguirle, porque si ya no lo complaces, él va a buscar quien lo complazca. Tras. Y si ya no le gusta darle por adelante y solo por atrás, como aquí nos dice. Pues, pues le gusta más apretadito, pero fíjate que. Ay, no, es que no quiero decir. Dilo, dilo, amiga. Es que cuando yo era score, yo también me metí con tres mujeres. Pero si adelante, adelante es como más aguado. Es que adelante es como más. No está tan apretado. Bueno, no sé. Yo creo porque yo a mí me tocó una señora ya de 40 años. Se da. Ok, pero, pero este yo digo porque ya creo que ya estaba yo. Pues ya tenía el agujero. Ya yo ya no buscaba. Yo creo que quien le tapara el agujero, sino quien le tapara el boquetote. La señora. Ay, te amo. Entonces este yo creo por eso no sentía así for. Entonces cuando yo hice esto con ella y ella yo me vine y ella se vino. Yo sentía como que me la absorbía. Así como si ella tuviera así como te han lambido un gato. Sí, claro, mi bebé sentí como espinas, así como si me lo arrancara. Así como que yo decía así. No, me la va a arrancar la señora. Es una cosa así rara. A poco así le hacen ustedes. No, amiga de lengua de gato. Si no, no, pero tú cuando la aprietan, porque se siente así. Quién sabe, amiga? Ya llora. O sea, yo yo nada más aprieto pues para hacerme la porn star. O sea, siempre las tenía así como yo creo que ya me la aprieto como de mañosa o algo. Se puso adentro porque se sentía como como espinas adentro, como si no me la quería dejar salir. Eso está raro, amiga. Oye, yo creía marciana, era marciana, no la culera vieja. Mira quién te viera cuando viste lesbiana. Pero lo hice por dinero. Que quede claro, no vayas a tener miedo. No, mira. Oye, Y ahorita cira. Oye, y mañana así de buenos días, Pau. Ah, en cuchara, en cuchara. No, pero si fue muy raro esa vez. Entonces, por eso te digo. Y no te provocó. Es que no, nada más fue ella. O sea, fue un trío, fue con su esposo, fue con su esposo. Primero tuve la interacción con el esposo y luego fue con ella. Entonces sí fue algo así como que parejita loca, parejita. Y ya después cuando yo ya andaba muy paralítica, este, este, pues ella ya, pues yo empecé con ella, pero como yo empecé a sentir, pues lo normal, rico, pues yo dije me voy a venir, me voy a venir. Pero cuando yo le dije que me iba a venir, ella me la apretó. O sea, de sentir yo así, yo sentía así, era como que me la apreto, como que no me la quería, dejar sacar. Ay, no, sentí bien. Y te asustaste. Sí, me asusté porque de hecho en un video con Karina, yo también la amiga Karina, le platiqué eso y ella me dijo, ¿a poco tenía espinas, perra? Le digo, pues es que parecía como si tuviera espinas. Jamás me hubiera volvido a meter con esa señora, te lo juro. Es que se sintió horrible. Ya me imagino traumático. Sí, para mí fue como traumático. Y entonces cuando yo soy la activa con mis parejas a veces o con una cachuchita o por, o por grinder. Ay, ahora. Cuando yo soy la activa, se siente diferente. O sea, y no, pues si me aprieta, pues se siente, pues nada más el nudito que apretó y ya está ahí. Pero la señora esa sí me dejó traumada. Señora. Señora, va a ver, porque me deja traumada, señora. Ya la tengo revirada y me dijeron que tiene un hijo mío. Ay, qué pinche. No, el otro día me dijeron que la señora tenía un hijo mío. Imagínate. Ay, no, cállate. la señora, no, ya la señora. ¿Qué harías? No, nada. La Kourtney Kardashian acaba de tener un hijo a sus 42. No, sí, no es cierto. Sí. Ay, ¿Qué haces? ¿Qué haces si te sale con que el chavito es tuyo, amiga? No, pues no, pues tendría que hacerle un ADN. No, no es cierto. Y que sale el ADN que sí. Ay, no, jamás. No, no creo tener. No, no, porque siempre me protege. Bueno, una vez no, nada más no. Bye. Pues sabe Dios. Ay, no, ya, ya, ya que se terminen. Ya, mira, pues que hay de fresco. No es cierto. Que hay de nuevo. Dónde seguimos tus canciones. Dónde te seguimos. Qué viene. Qué proyectos. Dónde te sintonizamos. La gente sabe que transmito por mi canal de YouTube que se llama Paulita Suárez. Mucha gente lo conoce como patitas. Me conoce como patitas, pero mi canal aparece como Paulita. Mucha gente a veces lo busca como Paulita. No es con pa o pa con o Paulita Suárez. Entonces desaparece como Paulita Suárez en Instagram. Ya saben también Paulita Suárez en Facebook. Tengo mi página. Este como Paulita Suárez son páginas. Pues ya sabes verificadas con la palomita azul. Las que vale la palomita azul. Las que valen. Las que valen. Ya como que voy a terminar caliente de aquí. Yo no sé, Karime. Ahorita nos vamos. Ahorita nos vamos. Entonces pues ya saben, comadres, dónde encontrarme. Y pues en TikTok pues aparezco como Paulita Suárez también. Y tengo una que se llama Patitas Paulita. Y vienen nuevas canciones. Sí, sí, voy a sacar otra canción. Fíjate que se viene. Wendy nos prometió una canción. Ya ves que Wendy anda muy ocupada a la puta. Nos prometió una canción entre Kimberly, Wendy y yo. Ay no, vamos a hacer una a las tres. Amo, amo, amo. Que se venga primeramente. Las chicas súper ponedoras. Ay, Pero si va a ser una canción entre las tres y obviamente pues yo voy a sacar otra primeramente Dios que ahorita me estoy enfocando. Aprovechen que se separaron las jeans. Verdad. Aprovechen el boom. Será. Y pues por los eventos que tenemos en los antros, este y pues que la gente pues nos siga viendo y nos siga apoyando. Y pues ya saben que sin ustedes no seríamos lo que somos ahorita. Lo único que les puedo decir. Ay amiga, pues que hagas sajo. Eres divertida, divina, lo máximo, buen chisme, cachondona. Sí. Increíble. Te quiero. Faltaron como otras dos horas. Ay, ahorita eso nos los aventamos, pero en el contenido exclusivo. Ay, sí, estaría bien, pero tienes un gran corazón y y qué padre. O sea, como como has sobrellevado estos pues estos baches y te has levantado como una mujer fuerte, exitosa, que va para más, que no se quedó en la depresión, que estás dando un mensaje y te ves más loba que nunca, amiga. Gracias. Te quiero. También le quiero mandar un saludito al doctor que me hizo la manga gástrica. A ver, saludos. Doctor Camelo hasta Tijuana. Le mando un besote al doctor Camelo, que fue el que me hizo. Por eso estoy delgada. Pero te ves brutal. Y la verdad, llámese lipo, manga, lo que sea, suben el autoestima y una se siente como pavo real. Bastante, porque desde que adelgacé me veo y me siento mejor. Y así es. Y hoy nos vamos a ir de fiesta. ¡Claria! Y esto fue Karime Cooler. Te llevamos hasta la punta del iceberg. Adiós, putas. En el próximo episodio de Karime Cooler. A ver, para empezar, Daniel es el incasable. Bueno, era el incasable. O sea, él cuando me conoció, para empezar, primero me frenzoneó, ¿ok? Me dijo, ay, es que la verdad me gusta, estábamos en un mantrón súper pedos ahí, y me dice, la verdad, me gustas muchísimo, pero eres una niña para andar bien. Obviamente, pues sí me gustaba, pero yo, si no quería tener una relación formal, menos estaba pensando en hijos, ni menos pensé en que iba a ser la mamá de mis hijos. Tú no querías hijos. Yo no quería hijos, yo quería hacer lo que hoy en día es mi hermano Mario con mis hijos, el tío con el tirón. ¡Suscríbete al canal!